¡Esquina de Roca! ¡Efraín Ureña! Efraín Ureña expondrá su invicto en el boxeo profesional el próximo 16 de marzo. Seguimos con todo, la preparación, ahora se vienen unas cosas, el 16 de marzo estaremos peleando aquí contra un muy buen rival, se sabe que es duro y no hemos visto el pelear, lo conocemos y se viene una gran pelea, una pelea fuerte, una pelea que también va a hacer espectáculo, sería el 16 de marzo acá en Jacó. Este boxeador generaleño trabaja horas extras en su preparación, para buscar el quinto triunfo al hilo, desde que se mudó al circuito profesional y seguimos lo que es la preparación fuerte con el equipo de trabajo aquí en la zona de Garabito, seguimos entrenando muy fuerte para ir a sacar ese combate. La última pelea la ganó por knockout técnico, aunque lamentó que el combate terminará antes. El rival en el segundo round no quiso salir más al combate, eso me adjudica a mi la victoria por un knockout técnico, de nuestra parte estábamos ansiosos de más pelea, queríamos pelear más round, lastimosamente no se dio, creíamos que nuestro rival iba a ser un poco más aguerrido, más asistente en pelea. El exponente del boxeo de Pérez Celedón sigue firme con la misión de llegar a las 10 peleas como profesional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!